No, no, tío, no me voy No me voy, no me voy Está abajo, está abajo me parece Bomba, bomba ¿Cómo atraviesa? ¿Cómo atraviesa? ¿Cómo atraviesa? Qué suerte, tío La puedes hacer No hay más tiempo, no se contengan Bomba colocada Coche, coche, ¿tienes coche? Buena, caos Sí, buena, coño Qué fricada Buenísima, tío, qué buena Oye, ¿tú has visto cómo ha mentalizado la raza de Amigo Chu? No, no está delante Buena, tú, qué buen combat que hemos hecho, ¿eh? ¿Cómo íbamos? 2-5 Sí Qué buena, chavales 1-1, balón del Daniel ¿Contra quién está jugando? ¿Contra quién está jugando? No sé Eso sí, no lo sé, ninguno Pero son españoles o no No, no, el Daniel Klyg, Strunk Ibai Bueno Somos Warriors, ¿eh? ¿Y cómo ganimos a esto, chavales? Vamos a ver, nuestro host ahora, ¿no? Gracias.